¡Caro, caro, caro! ¿Cómo estás? Te agarramos yendo a San Juan. Sí, sí, muy contenta. ¿Cómo va ese romance con Nacho? Ya lo dije, no tengo nada que decir. Pero Mirta habló, Pampita, ¿la escuchaste? Nada, gracias por venir. Pero ella dijo que Nacho le había dicho que sí. Eso es a todo San Juan, ya voy para ahí, estoy muy orgullosa de ser la madrina. Muy contenta, muy contenta. También se estuvo hablando mucho de lo que le ibas a pedir o no a Vicuña. Él ya lo mandó a decir con su manager que es todo mentira. Eso es mentira, lo desmentimos entonces. ¡Chao, chicos! Dale. Ahí se iba, Pampita, hacia San Juan. Sin desmentir ni confirmar su romance con Nacho Viale.